Fundador del movimiento impresionista, así era conocido Camille Pizarro, pintor impresionista francés con un papel de conciencia moral y una guía artística que describía sus técnicas a detalle. Nace el 10 de julio de 1830 y forja sus estudios en Francia hasta 1847. Pizarro es obligado a regresar a Santo Tomás para colaborar con el negocio familiar en donde sus tiempos libres los empezó a dedicar al dibujo. Ahí surge su pasión por el arte y la pintura plasmando la vida rural de Francia y otras situaciones de la época. Debido a este gusto por el arte, abandona su hogar viajando a Venezuela donde se dedica plenamente a la pintura de paisajes y escenas de costumbres. Luego se traslada a París a estudiar pero muere un 13 de noviembre de 1903 dejando a Monet como su discípulo, al igual que una lejanía marcada con sus padres por no haber aceptado su decisión de ser artista. ¡Gracias!